A continuación, vamos a seguir con Carmen Sevillano y Ratti Aguirre, acompañada de la guitarra de Mito de las Calemillas y en las palmas, Carmencita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!